hola amigos como ustedes vieron no hice yo el saludo lo hizo mi primo no hay marcito de la pena tiene seis años él es mi primo favorito y pues no estamos en marinas estamos en acariwa que prácticamente es un lugar que me gusta mucho porque miran hasta ahorita estamos muy lejos de la casa estamos súper lejos pero más o menos estamos en una organización pero bueno entonces poco a poco les iré mostrando algo este llegué ayer como a las 5 de la tarde y eso que nos venimos a la una de la tarde y en mi tiktok pues podrán encontrar el vídeo de cuando no es un vídeo muy largo es como vi tipo vídeos de tiktok pues éste hice un vídeo ahí sobre el viaje y eso nos venimos atrás empezó a llover y amigos está aún lloviendo esto está un chate y este niño que está aquí está haciendo desastres tasa lo estás aplicando como pepa la cerdita pero bueno cuando lleguemos a las casas les seguiremos teniendo cosas mejores porque estos lugares estos lugares aquí son muy embaralados muy pichacosos pero bueno prácticamente he querido grabar este vídeo porque de verdad que este lugar donde yo me quedo en la cariwa es muy bonito pues aquí no roban ni nada por el estilo no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!